Con perejil la milanesa, ¿no? ¿Al puré le ponés nueve moscada? Sí, sí, lo busco. Hola, ¿tú bien? Sí, es un caos esto, eh. Disculpen. No, por favor, la idea es mostrarlos al natural. Al natural, ¿cómo se tendrá que esté al natural cuando...? Cuando... ¿La cebolla, chicos? ¿La cebolla qué hago? ¿La cebolla? No lleva la cebolla a la milanesa, Marta. Ah, no, no, claro, no. Bueno, como los pasajes no se hacen con pantalones, esto lo aclaro por lo que vieron recién. Si nosotros no cabriolamos la zamacueca todavía nunca... ¿Y eso? Eh, nada, nada, nada me importa. ¿No te importa? Si no me importa, mirá que se busque yo. No hay problema, en serio. ¿A ver qué te pasa hoy? No, no, déjame a mí, déjame a mí, te quiero atender. No, déjame a mí, a mí me gusta. Uy, no, entonces rompe los huevos. ¿Querés romper los huevos? ¡Rompa los huevos, entonces! Chicos, es un dulce de leche, eso soy una mala, porque nunca, nunca le cocino. Pero yo, de verdad, más, lo voy a mimar, lo voy a cocinar siempre. Bueno, siempre lo voy a cocinar y lo voy a cumplir todos los deseos también, ¿no? Mmm, ¿como cuáles? Como, bueno, él quiere conocer a... Ahí está, ¿a qué es? A Uma Turman. Él quiere conocer a Uma Turman. Eh, chicos, no sé si alguien de la tele nos podría dar una manito con eso también para reunir a The Police. El tocar un temita sería, chicos, muchachos, 20 minutos y se van, tranquilos. No sé si me pueden dar una mano con eso. Sería un segundo. Sí, eh, es rejodora. Ya. No, no estoy jodiendo, tío, estás en peli... ¿Qué? Tengo que hacer una confesión. Me quiero casar con él.